El ministro de comunicaciones Alejandro Cidimaldi sostuvo una reunión con la comisión de finanzas del congreso de la república. Discutiendo no solo en el gabinete, en el ministerio de finanzas, en el ministerio de comunicaciones y ahora en el congreso de la república la necesidad de honrar esta deuda. Hubo un proceso de auditoría en todo lo que es el proceso legal de contratación, que toda esa obra sea contratado legalmente y sea contratado de una buena forma. Que todas las estimaciones presentadas estén registradas, que esa deuda esté registrada en el sistema, que esa obra en el campo se haya ejecutado. De tal forma que esos 3.500 millones se componen de eso. Obra que está documentada, obra que está legalizada y obra que se ejecutó. Y pues hemos visto la recuperación de la red vial en los últimos meses. Yo creo que si algo hay que destacar es que el trabajo ha sido positivo y eso anima. Al congreso de la república y a la comisión de finanzas a darle un respaldo al ministerio de comunicaciones para que honre su deuda y que tenga el éxito que todos deseamos para el bienestar de todos los guatemaltecos.